Los precandidatos ya están en campaña y uno de los precandidatos tiene que ver con el frente de todos es Daniel Scioli. Daniel Scioli ya avisó, yo soy precandidato, quiero ser presidente. Daniel, gracias por atendernos, embajador argentino en Brasil. Daniel Scioli, ¿qué es lo que sigue de aquí en adelante con respecto a lo que tiene que ver con la campaña? ¿Cómo sigue todo esto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Crónica. Muchas gracias por esta oportunidad de poder contactarme a lo largo y a lo ancho del país con las familias que hoy, cuando algunos veo que hablan de ajuste, de dinamitar todo, Argentina no tiene más margen para sufrimiento en nuestro pueblo. Lo que hay que hacer es poner todo el esfuerzo en el crecimiento, el desarrollo, en mejorar los salarios, bajar la inflación, en industrializar más profundamente la Argentina. Casualmente estaba en una reunión con Marcelo Casareto, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, intercambiando experiencias y planificando lo que se viene. Brasil ya habla de la etapa de la neoindustrialización, la industria digital, la industria verde. En Estados Unidos están planteando la industria digital también acompañada de insumos que faltan en el mundo, como el caso de los semiconductores, los microchips. Argentina, ustedes saben que hace dos días en el marco de la visita del presidente Alberto Fernández con Lula hemos logrado, y trabajé mucho en eso los últimos meses, en destrabar el financiamiento para la segunda etapa del gasoducto. Esto tiene relación directa con lo que necesita nuestra industria. Más dólares genuinos para importar insumos, materias primas, y expandir el trabajo argentino. Esta mañana, tuve en una fábrica Alfajores, tiene 20 años, una familia emprendedora, que estamos logrando que se inserte por primera vez en Brasil. Bien. Ahora, Daniel, hay muchas personas que, bueno, más allá de todo lo que usted está contando, están pasando por situaciones complicadas. Recién veíamos, por ejemplo, una familia que tiene que dormir en un cajero automático. O recién hablábamos también que tiene que ver con personas que sacan préstamos para ir al supermercado. Hay mucho escepticismo. ¿Puede cambiar eso o no puede cambiar? Ninguna duda. Yo le pido que vayan a votar con esperanza de un país mejor. Tenemos un país grande, hay que convertirlo en una gran Argentina. Yo sé cómo hacerlo, sé por dónde hay que ir. Sé encontrar los puntos de acuerdo. Conmigo, estas divisiones, estas discusiones del pasado. Yo vengo a proponer un mejor futuro y tengo muy claro lo que está ocurriendo. Y tengo mi experiencia, mi coherencia, la sensatez. Estoy absolutamente preocupado, obviamente, por estas situaciones que ustedes reflejan, que son la realidad de tantas familias en la Argentina. Pero no estoy para comentar los problemas, estoy para resolverlos. Y por eso quiero tener la oportunidad. Y no hay mejor oportunidad que se dé a través de la participación democrática. Por eso vengo defendiendo las PASO. Que sea el pueblo el que ordene las candidaturas. Acá el candidato único es el pueblo. Y nosotros los que tenemos aspiraciones tenemos que someternos a la voluntad popular. Y nuestra fuerza política tiene que abrirse, cada vez más, para enfrentar los desafíos que vienen. Yo confío en la gente y sé que mucha gente confía en mí. Porque cuando escucha estos cantos de sirena, estas posiciones extremas, los que quieren hacer lo mismo que hicieron el pasado, pero más rápido, los que quieren ir por el camino de la dolarización, el camino es otro. Vayan a vos. Eso es lo que yo les pido. Daniel, para estos objetivos que usted propone, cree que puede haber mayores acuerdos entre los empresarios, las pymes y los sindicatos y los movimientos sociales que están defendiendo los intereses del trabajador y que buscan que haya más puestos de trabajo y mejores salarios. ¿Cree que eso es viable, que es posible con el plan que tiene? Ninguna duda. Es una prioridad. La Argentina se levanta definitivamente de abajo para arriba, no se aplaste de arriba para abajo. generar una mejor distribución del ingreso, mejores salarios a través de la capacitación, de la economía del conocimiento, de fortalecer las reservas. Yo lo he demostrado con un gobierno como el de Bolsonaro, como encontré puntos de acuerdo beneficiosos para la Argentina. Se ven reflejados en cada provincia, en cada provincia ha logrado aumentar las exportaciones a Brasil y esos empleos son dólares genuinos. Y ese es el camino para el futuro. No es dinamitar todo, ni que sea siempre volver a empezar. Esto no es una discusión de izquierda o derecha, para adelante, basta discutir el pasado. Lo mío es pragmatismo, sentido común. Bien. Daniel, mucho se habla del tema de las PASO. Ya falta poco para presentar todo lo que tiene que ver con los avales, las candidaturas y todo ese tipo de cosas que implican las PASO. ¿Ya hay compañero o compañera de fórmula con usted? ¿Ya lo tiene eso? ¿Ya lo resolvió? La fórmula va a tener un profundo compromiso federal. Sí. De hecho, acá va a decir, estoy hablando de un diputado de la ciudad de la provincia de Entre Ríos. Sí. Hoy hablé con colegas gobernadores. Sí. Que no es de ahora, siempre. Recordarán cuando fui secretario de Turismo y Deportes en cada rincón de la Argentina. Porque ahora en campaña, todos hablan de federalismo, todos dicen que van a arreglar un día para el otro la inflación, todos dicen que van a sacar las retenciones. Ya hemos visto aquel debate del 2015, lo que ocurrió, después en la realidad. Entonces, yo confío que nuestro pueblo no se va a tropezar dos veces con la misma piedra. Y lo que tenemos que construir es algo diferente. Daniel. Viene algo nuevo en el país. Bien. Para estas precandidaturas y estas PASO, ¿lo va a acompañar Victoria Tolosa Paz en Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que está planificado con estas candidaturas? Victoria es una mujer trabajadora incansable. Mire que la política está llena de vagos. Yo a la gente trabajadora en la política, en la vida, la respeto muchísimo. Es la primera empatía que yo tengo con ella. Y luego, el conocimiento profundo que tiene de la provincia de Buenos Aires y de sus realidades. Por eso coincidimos en esta visión de futuro de la Argentina. Ella ha dicho con toda claridad en el día de hoy cuál es su vocación. Y no perdamos de vista que encabezó una elección en un contexto difícil y que sacó ya el 38% de los votos cuando fue primera candidata a diputada nacional. Bien, ahora Daniel, recién hablábamos del nombre de la compañía antes de una compañera o un compañero de fórmula. Más allá de todo esto, ¿ya está resuelto el nombre? Estoy estudiando o pensando... Sí, sí. ...para gobernar, no para encargar una elección, a ver dónde puedo sumar más votos. Hay que tener una fuerte gobernabilidad y compromiso en esa fórmula que aparte el tiempo que se viene es distinto. Porque yo sé cómo articular un gran acuerdo nacional. La unidad nacional tan deseada, tan hablada. Lo he hecho en su momento como gobernador, abriendo espacio a la oposición, encontrando puntos de acuerdo. Ese es el nuevo tiempo que se viene. La gente dice, estamos hartas que se peleen. Pónganse de acuerdo, no damos más, no ven lo que nos está pasando. Y frente a eso, ¿qué ven? Pelea, recriminaciones sobre el pasado. Ahora, esas peleas... Entonces, sobre eso... Esas diferencias también se dan en el espacio, en el frente de todos. O sea, estas peleas, estas discusiones, con el tema de las PASO, ¿se resuelven? No, 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 no. Ninguna duda, pero hay que participar en las PASO con una gran responsabilidad, porque el día después tenemos que integrarnos, potenciarnos, ir en búsqueda de esos ciudadanos independientes, de una clase media que también la está pasando mal. Ahí me llegan todos los días, quejas, preocupaciones de la familia con las expensas, con las prepagas, con el aumento de los colegios, y esa clase media es la que tiene que resurgir, porque mejora la clase media y también mejora el trabajo y vamos a poder derrotar definitivamente la pobreza con más éxito, buscando inversiones productivas, no especulativas financieras. Un sector de la oposición propone como una de las principales propuestas achicar el Estado y achicar el gasto público, como una de las prioridades. ¿Cuál es su posición con esto que lo proponen cada vez más dirigentes? Ellos quieren lograr el equilibrio vía el ajuste, y la gente no tiene más margen para ajustar más nada, no da más, porque el que tiene un salario no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, yo lo que propongo es el otro camino, llegar al equilibrio vía el crecimiento, vía mayores ingresos, vía el desarrollo industrial, movilizar el mercado interno, el comercio, mejorar el poder adquisitivo. Esa es la manera de llegar a un equilibrio, como en una familia, como en una empresa. O gastás menos o buscás otros ingresos, o como cualquier emprendimiento. Yo le hice con Brasil, lo primero que le dije a Bolsonaro, la primera vez que nos reunimos le dije, mira, Argentina tuvo con Brasil en los últimos 15 años 52 mil millones de dólares, yo no voy a querer comprarte menos, quiero venderte más. Y así logré el equilibrio comercial, porque destrabamos 45 controversias. Productos que hacía años no se exportaban, se pudieron exportar, uva de mesa, la pesca, pistachos, y así te podría dar otros ejemplos. Y yo mismo salí a vender, no esperé que nos vengan a comprar. Ahora, Daniel, uno de los puntos tiene que ver también con la discusión de lo que se da, la dolarización. ¿Qué le diría a Javier Milei que lo que promueve es esto, la dolarización en la Argentina? ¿Qué le diría a él? Es el tiempo de mayor soberanía, de fortalecer nuestra moneda, de expandir el crédito. Yo pregunto, cuando tuvimos la desgracia de atravesar la pandemia, en una economía dolarizada, ¿qué hubiese ocurrido no tener una autonomía con el IFE que contuvo a tanta gente, con el ATP que pudo mantener a las empresas? ¿Qué vamos a depender? ¿De Estados Unidos? ¿Que no fijen ellos la política monetaria? ¿O también el dólar no se devalúa o en Estados Unidos tampoco hay inflación? Yo sé que él encarna muy inteligentemente la bronca de mucha gente, pero si vamos a votar con bronca, no vamos a mejorar las cosas, las vamos a empeorar. Y el otro camino está muy claro, acá están estas posiciones extremas, y lo mío es el camino de tener una expansión económica, un desarrollo y una expansión productiva. La estabilidad no se logra durmiendo, apagando todo. Se logra con mayor crecimiento. Yo sé cómo hacerlo. Bien, Daniel, supongamos que usted gana las PASO, supongamos que gana las elecciones, y llega a presidente de la Nación. ¿Cuál es la primera medida que toma como presidente de la Nación, que tomaría como presidente de la Nación? Se sienta en el sillón y dice, esta es la medida. ¿Cuál es? Mirá, yo sé que estamos en pre-campana y todos prometen de todo. Escucho todos los días, cada cosa. Cuando yo llegué a Brasil, yo no prometí nada, busquen los archivos. ¿Y qué hice? Al poco tiempo convertí a Brasil nuevamente en el primer socio comercial. En una sola gestión le hizo ahorrar a la Argentina 600 millones de dólares cuando conseguí el gas. Batimos récord de exportaciones en los últimos 9 años. ¿Qué prometí? Eso, trabajo, coherencia, tenacidad, experiencia. Y esto es lo mismo, no hay una sola medida. Ojalá hubiese una medida mágica. Ya lo hemos visto en el pasado. ¿Se acuerdan, Maci, en el 2015? Va a haber una lluvia de inversiones. No, Daniel, no voy a devaluar. ¿Al fondo monetario? No, no vamos a volver. Miren dónde estamos. Entonces yo les pido a los trabajadores, a los que han vuelto al trabajo, pero sé el problema que tienen con el salario, que se vayan a votar en defensa propia. A las pymes, a las empresas que han resurgido, porque también tenemos que ser objetivos. El país está en movimiento. Las economías regionales están funcionarias a pleno. Hay provincias que hay pleno empleo. Bien, Daniel... La victoria de los gobiernos provinciales no son sólo de buenas gestiones provinciales. Tiene muchísimo que ver las políticas nacionales, las obras públicas que están en marcha, las 110.000 viviendas que entregó el presidente. ¿Qué van a hacer cuando dicen que van a dinamitar todo? ¿La van a tirar abajo? Bien, Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, precandidato a presidente dentro del espacio, frente de todos. Daniel, gracias por estar, gracias. Queríamos tener su pensamiento, su opinión. Gracias. Que siga bien y ya nos volveremos a contactar. Esto es el tema de la precandidatura. Gracias, Daniel Scioli.